Hola gente como están? Bueno en este video lo que les voy a enseñar va a ser como está el acuario a hoy en día vamos a ir viendo las diferencias que hay con los videos anteriores hay peces nuevos como pueden ver el cardumen de lo que vendría a ser los apiocara xanisitzi está mucho más grande, ahora que ya tiene el tamaño que yo quería y también pueden ir viendo que hay otros peces también mezclados en el cardumen que más adelante los van a ver en detalle como por ejemplo los apairodona finis que son los virolitos que son esos alargados que parecen zorros voladores en realidad son peces autóctonos de acá conocidos como virolitos son peces de tritívoros pero en el acuario se adaptaron perfectamente al alimento comercial, al alimento seco y se están adaptando muy bien a vivir dentro del acuario son capturados en el río los dos, los tetras aletas de sangre son todos de alcantarillas también hay en el grupo otros tetras que son de diferentes especies hay varios géneros ahí como por ejemplo el género queirodon también hay serrapinus entre otros géneros que están formando ese cardumen mixto de tetras con un cuerpo similar y también una coloración muy parecida que se agrupan también junto con los apiocara xanisitzi, los aletas de sangre para formar un lindo cardumen de gran tamaño luego también están en ese grupo algunos poesílidos nativos también por supuesto de la especie faloceros caudimaculatus, en este caso tengo todas hembras nada más para evitar la reproducción y también porque son más grandes y llamativas en comparación a los machos que son más pequeños lo que sigue es que los machos tienen las aletas más coloridas en amarillo y negro pero eso es bastante, en mi caso no es muy importante ver esa característica también van a notar durante el video que hay otros ejemplares del último video de recolección durante la sequía en una charca que también están incorporados al acuario ya por ejemplo las grandes coridoras Aeneus que se ven en el video son de esas rescatadas en esa charca también van a ver durante el video en algunas tomas como aparece la firulina australi que es un pequeño pez de superficie muy bonito, nativo de acá que tiene la aleta negra con una franja amarilla y un antifaz en la zona de los ojos es muy bonita esa especie y también la van a ver a lo largo del video en algunas tomas bien, como pueden ver el tema del acuario he agregado más troncos, de hecho desmonté una de las peceras pequeñas, la vetera y los troncos que estaban ahí adentro los coloqué en esta pecera luego también pueden ver que la vegetación flotante es ahora mayoritariamente de lemna es la especie que dominó en superficie de plantas así que esa digamos es la composición vegetal de superficie ahora mayoritariamente de lemna hay en medio el himnovium levigatum y algunas pistillas de estratiotes que están quedando y el resto es todo lemna, dominó la superficie de la lemna en cuanto a las plantas dentro del acuario en sí podemos ver que están los pinitos creciendo bastante bien bajo el agua son poquitos, he dejado pocos pinitos la alternantera reinequi también está creciendo bien pero también he dejado pocas en una sección trasera en el centro del acuario y el resto de la mitad hacia la derecha del acuario todo lo que se ve es cabomba caroliniana la planta que mejor se adaptó y por eso es la que más reproduje y además su frondosidad le da refugio tanto a los peces de fondo gregario como a los de superficie cuando está con cierta altura van a ver como a lo largo del video las colidoras y otros peces se alimentan en medio del bosque de cabomba de la comida que va cayendo y se encuentran más seguros que aquellas que están en la zona más abierta porque lo toman como refugio a ese lugar luego van a ver en la parte de los troncos se van a ver también a los microglanis malabarbais que son los bagres enanos o nativos que también son conocidos como abejorros llegan a la zona también como manguluyú aunque no son manguluyú gigantes porque hay varias especies que llevan ese nombre pero acá estamos refiriéndonos a las especies pequeñas de bagres enanos que no superan los 6-7 centímetros de talla máxima también se puede apreciar durante el video van a ir viendo a los peces banjos creo que sale uno de ellos al menos se ve durante algunos segundos en el video como anda en el fondo también buscando alimento bien, también yendo al tema de los caracoles tengo actualmente caracoles fisa caracoles bionfalaria que es un pariente de los planorbis tengo varias especies de ampularidos pequeños que viven en el río que me los traje para aumentar la composición de moluscos dentro del acuario también hay lapas y por supuesto los feliponia neritiliformis que son los manzanitas esos de colores anaranjados que tengo dentro del acuario que también los recogí en el río y nada más el resto son los peces que ya estaban el cardumen de coridoras inicial que tenía en el otro acuario y los loricáridos grandes que son el hipostomus regani y el hipostomus luteomaculatus luego de eso tenemos a los dos hipostomus pequeños nuevos que también salen en las tomas la redina loricaria que pasa escondida dentro de la vegetación que ya está enorme voy a ver después si la grabo para que la vean bien y después están los loricáridos pequeños el otro es incluso arnoldi que es uno de los peces más viejos de mi acuario tiene varios años ya y el otro es el isonotus nigricauda que lo capturé en el río en una de las últimas salidas que está también en el canal y bien, sin más que decirles creo que este sería el último video del año así que les deseo un buen comienzo del siguiente y les dejaré con algunas tomas de los peces para vernos ya en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!